Dame un beso, dame otro, dame mucho, dame más Dame un beso, dame otro, dame mucho, dame más De ti solo quiero un beso, un beso quiero yo de ti Porque cuando tú me besas, a mí me pones muy feliz Es que mujer con tus besos, no me puedo controlar De ti no quiero un besito, de ti yo quiero mucho más, mucho más Dame un beso, dame un besito, dame otro, dame mucho, dame más Dame un beso, dame otro, dame mucho, dame más A veces cuando estoy triste, en ti me pongo a pensar Sé que mujer con tus besos, sé que me puedes curar Porque tu beso es la cura, que sana este corazón Ven ir y dame un besito, y alegra mi corazón con tus besos Dame un beso, dame otro, que uno no es suficiente Dame otro, necesito mucho más, para poder entrar en ambiente Dame un beso, sabes bien que soy adicto a tus labios y al néctar de tu boca Dame otro, ricura que me provoca, que a mi corazón desboca Dame un beso, dame un beso, dame un beso, dame un beso Dame un beso, que nos miren y comenten No me importa la gente, dame otro, que sepan que nuestro amor es diferente, resistente Dame un beso, solo uno por ahora, me recento la doctora Dame otro, dame la dosis completa, no importa lo que diga la receta Ah, este cariño es para ti Guárdame un beso Son tus labios, son tus labios, despiertan mis deseos Guárdame un beso, como manzana prohibida, me convierte en pecador Guárdame un beso, condename que estoy preso, pero no me quite tus besos Guárdame un beso, reconozco mi adicción, me dominan tus besos Guárdame un beso, que sepa